Por las calles de California es donde la vieron pasar La mexicana bien tumbada ya se escuchó zumbar El compa la lola trae bien arregladita Y con los colores de la bandera se ve espectacular Y el que persevera alcanza eso el compa ya lo comprobó De no tener nada la Chevy miren como quedó Todos quieren videos con ella es de lo mejor No tienes que tener mucho solo hazlo con pasión Siempre representando a la raza mexicana La humildad de lejos ya se le notaba El compa la lola es a toda madre dándole gusto a la raza Así es como está la tranza En esta vida lo bueno siempre pasa Hay que saber aprovechar darle gusto al gusto Porque cuando menos te lo esperas todo se termina Por las calles de California es donde la vieron pasar La mexicana bien tumbada ya se escuchó zumbar El compa la lola trae bien arregladita Y con los colores de la bandera se ve espectacular Las letras no entran cuando se tiene hambre Por eso desde pequeño tuvo que chingarle Ayudando a la familia era lo importante La luz y extinan ya si es como la podan Desde Michoacán a California vino a triunfar Siempre trabajando nunca se agüita Cuando el motor de la croquita 6.0 Alterado ya lo ven en el ruedo Quemando llanta es su juego Siempre anda positivo a nada le tiene miedo Su pasión es andar en los arrancones Fines de semana se los pasa bien chingones Por las calles de California es donde la vieron pasar La mexicana bien tumbada ya se escuchó zumbar El compa la lola trae bien arregladita Y con los colores de la bandera se ve espectacular Es el fiandro Saludos al compa Lalo hasta California Dímelo que entra Ey yo puro pinche flow mexicano Conexiones desde Houston hasta California Oyo 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 Fines Fines